¿Listo? Bueno, buenas tardes, buenas tardes América, buenas tardes Argentina, buenas tardes Buenos Aires Buenas tardes el mundo, porque hay gente de muchos lugares del mundo que se une y está viendo Gente de Singapur, de China, de África, de Europa, de Grecia, de Alemania, de Francia, de Italia, España De Argentina, a nuestra amiga familia Ausa, en Salta, a nuestros amigos en Santa Fe, Rosario, Tucumán, Leo Hola Leo, y bueno, buenas tardes a todos Cuarto programa de Llegando a los Monos Llegamos al cuarto programa, increíble Y todavía no sigue aguantando acá José Buenas tardes, Gabriela Buenas tardes Bueno, ¿cómo estamos hoy con el día? ¿Qué me puede contar? Es un día bastante lindo, medio fresquito, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires Actualmente son las 18.02 minutos Y estamos acá en Llegando a los Monos en América Profunda Radio Bueno, muchas gracias Gabriela Como dijo Gabriela, es un día hermoso O sea, yo preferiría que ustedes se queden en la plaza un rato más Antes de que nos escuchen y que nos vean después Pero para todos aquellos que nos están escuchando Les decimos, o les digo El programa de hoy Se lo dedico a Conejo García Yo voy a decir quién es Conejo Un amigo, un amigo de años Y bueno, en algún momento Espero que esté acá en el programa Lo vamos a invitar, lo comprometemos En cualquier momento se va a sumar a la transmisión Porque hasta ahora se lo ha hecho a todas las veces Así que, bueno A ver, operador Hoy vamos a presentar a esta negra Seguimos con las negras de África Y ya voy a decir quién es Ahí va el primer tema ¡Gracias! 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 Bueno, esta negra africana Zona Jobarte, nacida en Gambia, al oeste de África, África Occidental, en el Golfo... Bueno, en el Golfo de África Occidental, pertenece a, digamos, al Reino Unido, porque se fue a ir a Londres, y bueno, grabó con varias personas importantes en Londres, y además, ahora vamos a seguir escuchando... Tiene apenas, apenas, 30 años tiene, apenitas. Muy joven. Jovencita, ¿no? Sí, muy joven. La verdad que yo estaba mirando cuando estábamos investigando para el programa, y... muy bonita. Muy bella. Muy bien. Y bien que todo clara. Y con toda la vida por delante. Sí, sí. Ya vamos a decir algo más. Nunca nos extendemos en cuanto a los detalles de... bueno, de las noches que pasamos, este... pero... bien. Vamos con el siguiente tema, esperador. Por favor. Ahí va, el siguiente tema de zona. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dije que tenía 30 años, nació en 1983, o sea sí es un poco más de 30 35, ya me estaba engañando. Es un año menor que yo, yo quería decirse buenasF很好. Bueno, ¿en qué hora estamos? Son las 18-16 minutos, estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 18-16 minutos, 16 grados la temperatura actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y estamos en 9 de septiembre, 9 del 9. ¡Qué bien! Una cosa, ¿nos puede decir el link para que nos vean, que nos escuchen por YouTube? Exactamente, por YouTube entran a la página y van a América Profunda Radio y ahí está el canal, se pueden suscribir. Hay que poner me gusta. No, en YouTube solamente se suscriben y ya les llegan las notificaciones cada vez que estamos al aire. Exacto, y en la página de Facebook tenemos dos páginas, hay una que es, le pones me gusta y ves todo lo que está pasando actualmente en vivo y si no, les mandan la solicitud de amistad y también se ve todo el programa en vivo, ¿sí? Y el teléfono de WhatsApp en cualquier momento nos va a alcanzar, José, porque se lo decimos ahora, si me esperan un segundito. No, yo lo tengo acá, José. Así nos mandan sugerencias, si quieren más información de la música que está pasando actualmente, Claudio. Quiero decir que nos están viendo y escuchando en distintos lugares de Argentina, de Buenos Aires, de Argentina y del mundo. El número es 1168-55-0126. Ese es el número de WhatsApp, después el link que pasó recién Gaby. Y bueno, después también está saliendo por la página de Facebook, de la radio. Bienvenido José Luis, se sumó José Luis, gracias Ernesto. Saludo reptiliano para Ernesto. Gaby, Lilia. Bueno, Lilia se fue, no nos está viendo más, porque está con el tema de las elecciones en Suecia. Se ve que hay elecciones en Suecia, no lo sabía. No sé qué trabajo estará haciendo ahí, si tendrá que votar o tendrá que ir a fiscalizar. Bueno, un saludo grande para Lilia y espero verte allá en Suecia en algún momento. Bueno, ¿algo más? Por ahora, después vamos a hablar que se está jugando a la final del US Open, del otro Djokovic. Vamos a ir ahí, vamos a ir anticipando cómo van las jugadas. Pero yo quiero decir algo, ya que hablamos de deporte, hablamos de esto de deporte de fútbol, ahora vamos a dar el resultado del partido que está jugando actualmente y de la final. También quiero hablar de los maestros. Parece que, no los maestros, los docentes universitarios, parece ser que se arregló por un 25%. Eso fue lo que ofreció el gobierno, un 25%, pero la cosa no está aún definida y vamos a ver qué pasa todo este mes. Después de la marcha multitudinaria que hubo el 8 de septiembre, no. Sí, el día 8. El día 8, bien. No, el día 8 no puede ser, porque hoy es 9. Hoy es 9, no. El día 3 creo que fue. El 31, la semana pasada fue. Sí, exacto. Bueno, cualquier novedad que ocurra vamos a seguir hablando de la educación, apoyamos la educación, apoyo la educación pública, porque es un derecho para todos. Y bueno, después vamos a seguir dando los resultados. El otro todavía no empezó. Sí, ya empezó. Sí, empezó y van 0 a 0. No, van. El primer set ganó Djokovic 6-3 y en el segundo están empatados 1 a 1. Bueno, muy bien. Gracias, Gaby. Y seguimos con el tema siguiente de Zona. Gracias, Gaby. 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 Gaby. Gracias, Gaby. 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 Otro temita, nuestro queridísimo operador, otro temita de zona. Otro temita. 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 Otro temita de zona, bueno, vamos con otro temita de zona. Otro temita. 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 Nada más y ahora no me conoces No se juega con un corazón Como vos lo haces conmigo No pongas el gesturaño Contarte fue mi engaño Y hallarte mi castigo Yo no sé cómo podés fingir Este asombro en mi presencia Yo que soñaba esta ocasión Debí pasarte hoy y reír Y si son trizas mi ilusión Ahora no me conoces Engañó mi ingratitud Y aunque dejes mi alma Nunca no podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me haces Y te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conoces Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conoces Y ahora no me conoces Bravo, bravo Ah, es así, ¿eh? Muy bien, muy bien Bueno, como que hubiéramos ensayado, no sé Claro Una vez, aunque sea Esto fue así improvisado Pero, o sea, es un maestro total Sale, sale Bueno Hace maravillas Estamos en la recta final Sí, así es Son las 20 horas No importa Yo les voy a dejar Un cachito Una reflexión A través de la letra De un De las letras hermosas Que escribió Los que la conocieron Dicen que era La discípulo Con polleras, ¿no? El Adió Blasque ¿Ustedes se acuerdan En el año Cuando estaba el señor Menem Cuando quería ser presidente Lo que nos decía Que teníamos que volver al mundo Que estábamos alejados del mundo Y empezó a regalar Y empezó a privatizar cosas Es que era una forma de decir Porque en realidad las regaló Y este Y nos traicionó como Como país Lo mismo Que desgraciadamente Tenemos que decir Que este señor Que está ahora de presidente Nos dijo Que teníamos que salir del cepo Que teníamos que ir al mundo Teníamos que acercarnos al mundo Porque estábamos así Alejados del mundo Y nos acercábamos más a Venezuela ¿Te escucharon eso? Sí Eso dijo este señor Y en la época de Menem Era Nos prometió lo mismo Y terminamos en el mismo lugar Hasta que llegamos al Corralito Y al 2001 ¿Se acuerdan? Sí Época nefasta De ese país Y esto hizo El Adió Blasque Cuando Para la época de Menem Pero realmente Tiene que ver mucho Que lo de ahora ¿Me querés acompañar? No, no En sol Dale, dale ¿Por qué no? Sí Ahí va Mirá En el medio de este mambo Y es tan grande El desatino Que a la leche Y hasta el vino Hoy por hoy Les tenés que desconfiar Y me duele que sea cierto Con dolor del más profundo Porque si esto es primer mundo Ese mundo ¿Dónde está? Si parece la poesía de un mamá Voy a hacer Voy a hacerte la bien corta Se afanaron con la torta El honor Y la verdad No se está No se está pudriendo el aire Nos cambiaron el idioma Hoy la caca de paloma Es más limpia que el honor La justicia ya se inventa Un corrupto le hace un guiño Y acomoda el desalineo de poder Y de favor En un loco todo vale Un caniche así calado Amorfa más Que un jubilado Que no llega a fin de mes Y en la cruda indiferencia Entre el cólera y el curro Hay un juez que se hace el burro Y también Hay un burro al que hacen juez Y me duele que sea cierto Con dolor del más profundo Porque si esto es primer mundo Ese mundo ¿Dónde está? Si parece la poesía de un mamá Voy a hacértela bien corta Se afanaron con la torta El honor Y la verdad Muy bien Muy bien Bueno, ahí está Bueno, con esto ya cerramos el programa del día de hoy, ¿o no? Tango y algo más Tango y más Tango y más Tango y más Ese era el más que teníamos Exacto Es el plus que tenemos para el día de hoy No, gracias por la invitación Yo, la verdad que Yo estoy siempre dispuesto a ¿Me voy a un asado para este lado? Nunca La verdad que Además siempre critiquen ¿Viste? Cuando vas a algún asado O a algún lugar Y sabes que alguien canta Toca, le das la guitarra Y te dice No, no Ahora no Y después a las dos horas Tiene ganas de cantar En realidad Ay, José, yo hago eso a veces Ah, no Bueno, eso no hay que hacer No, no hay que Hay que Cuando a vos te dicen Canta Y bueno, dale Total Si a vos no le gusta o no Pero está bueno Está bueno Entregarse con el corazón A todo lo que uno hace Y además la vida es muy corta Bien ¿Eh? Muy bien Gracias, Camila Con estas palabras Bueno, cerramos el programa del día de hoy ¿Nos vamos con algún tanguito o algo? O ya simplemente nos vamos No sé Ah, no sé Si es por mí O nos vamos No sé Bueno Ustedes quieran Bueno, voy a hacer este Un Tócate Acompáñame, acompáñame No, no Yo no sé Yo que anduve Vale Yo que anduve dando tumbos Rando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia Me ha cambiado Por la que ha recorrido Comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos andando De rodillas La quiero Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba a mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas y el croc Hacer recuerdos De puerro de mil amores Que me van a hablar de amor Bueno, y será hasta el próximo domingo Chao, gracias a todos Chao, Chao Chao, Sofí, gracias 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 a ustedes Hasta cuando le invitemos a escuchar el próximo domingo En Tango y Más Por América Profunda Radio Chao Sí, qué grande Eso se llama sincronización Muy bien Bueno, gracias Por favor Por el lindo Sí Hermosa Vas a sacar una foto Sí, gracias Así la subimos Gracias Bueno Gracias, Claudio Sánchez Espero que no haya salido con mucha voz